Esta canción Quiero pedirte un favor Me puedes devolver Lo que te llevaste Al amanecer Te llevaste el amor De mi corazón Y todo mi ser Extraña tus labios Y su dulce miel Eras mía y esa era Mi alegría Y se terminó Hoy mi vida está Vacía Igual que mi corazón Todo lo que te llevaste Me lo puedes Devolver Y como me lo entregaste Por primera vez Con sabor a miel Eras mía y esa era Mi alegría Y se terminó Y se terminó Y mi vida está Vacía Igual que mi corazón Todo lo que te llevaste Me lo puedes De volver De volver Y como me lo entregaste Por primera vez Con sabor a miel Mi alegría Me lo tendré ¡Gracias! 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 Hoy!